¡Esta es nuestra casa! ¡Déjenos pasar! ¡Ole! 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 ¡Esta es nuestra casa! ¡Déjenos pasar! ¡Ole! 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 ¡Esta es nuestra casa! ¡Déjenos pasar! ...conflicto en este lugar, el portón de acceso al canal... ...cualquier persona puede encerrar la facultad. Nosotros es un candado y vamos a hacer lo mismo que hace una vez. Después nomás, después nomás. Nosotros no nos vamos a bajar a cosas ilegales, pero si hace falta llamamos a un fiscal y que se nos deje pasar a nuestra casa de estudio. ¡La UNA ES DE LOS ESTUDIANTES! ¡La UNA ES DE LOS ESTUDIANTES! ¡La UNA ES DE LOS ESTUDIANTES! ¡La UNA ES DE LOS ESTUDIANTES!